Estamos con la doctora María Cristina Jiménez Bazano, ella es presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna y es un placer tenerla con nosotros. Vamos a hablar del Día Mundial de la Salud que se celebra el 7 de abril. Este año el tema principal es la hipertensión. ¿Por qué, doctora? Muchísimas gracias por la invitación y por permitirme la oportunidad de hablar de un tema que es tan importante como es la hipertensión arterial. Y este año el lema es la hipertensión arterial porque es un tema que tiene una prevalencia alta y entonces la Organización Mundial decidió trabajar con los gobiernos, con las redes sociales, con las sociedades médicas para poder promocionar y educar a la población referente a la hipertensión arterial. Tres son las metas que se propone la Organización Mundial de la Salud, que son primero que el paciente tome conciencia, que la población en general conozca lo que es la hipertensión arterial, cómo se trata y cuáles son las medidas. En segundo lugar, el tratamiento no farmacológico de la hipertensión, las medidas higiénico-dietéticas que debe tener el paciente y en tercer lugar, que todas las personas se controlen la presión arterial y que puedan saber cuál es el riesgo que tienen para su salud con respecto a la presión. Doctora, vemos que la prevalencia es alta. Usted nos dirá algunos números. Vemos también que cada vez son más jóvenes las personas que tienen hipertensión arterial. Sí, la prevalencia a nivel mundial es más del 30% de la población es hipertensa. Uno de cada tres personas no sabe que tiene hipertensión y uno de cada tres personas no tiene un tratamiento adecuado. En el Paraguay, en el año 2011, la encuesta de factores de riesgo del Ministerio de Salud arroja que la población paraguaya tiene una prevalencia de más del 40% de hipertensión. Casi 46% es la prevalencia de la hipertensión arterial en el Paraguay. O sea que tenemos que estar alertas y tomar las medidas pertinentes para evitar las consecuencias que acarrea ser hipertenso. Doctora, y eso comienza ya en edades tempranas, desde la niñez. Existen dos tipos de hipertensión. Una que obedece a una causa secundaria, que es rara, que pueden ser de causas renales, de causas suprarrenales, endócrinas. Y la hipertensión secundaria, que es la que aparece en la gente adulta y en la gente que tiene factores de riesgo. Porque la obesidad, el tabaco, el alcohol, el comer mal, son todos factores que favorecen el desarrollo de la hipertensión arterial. Y siempre también existe una predisposición genética, o sea, el antecedente familiar. Entonces se habla de factores de riesgo que uno puede cambiar y factores que uno no puede cambiar. Lo que no pueden cambiar son los antecedentes genéticos, los antecedentes familiares. Y lo que podemos cambiar son todo lo demás. La obesidad, la diabetes, el colesterol y el triglicérido alto, el tabaco, el consumo de cigarrillo y el sedentarismo. ¿Por qué afecta más a países de ingresos medios y bajos? Porque el tipo de alimentación es una alimentación más rica en grasas saturadas. O sea, comemos más la comida, la fritura, la comida chatarra, los dulces, los hidratos de carbono simples, que son los azúcares, que son los más baratos y los más accesibles y sobre todo son los más ricos. Entonces, consumimos más Coca-Cola, frituras que una fruta o una verdura. Entonces, esa es una de las causas por las cuales afecta. Y también la educación. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud hace énfasis en que toda persona debe conocer lo que es la hipertensión, cómo tratar y cuáles son las medidas para prevenir. ¿Cómo inciden los sistemas de salud en estos temas, doctora? Y los sistemas de salud juegan un rol muy importante, toda vez que, por ejemplo, ahora en nuestro país, el Centro de Prevención Cardiovascular proporciona medicamentos a los pacientes. Entonces, también charlas educativas y se hace lo que se llama el tratamiento integral. El paciente se educa, recibe un tratamiento nutricional, recibe información sobre qué tipo de actividad física debe hacer. La persona debe hacer la actividad física que más le gusta, que más le conviene y que le sea más accesible. Siempre la caminata es lo más accesible para cualquier persona porque es gratis, no cuesta nada. Y entonces, si un sistema de salud está bien organizado, entonces puede disminuir el riesgo con la educación. Hablamos también de cambio de hábitos, costumbres, como por ejemplo, sacar el salero de la mesa. Con ese pequeño acto, a lo mejor ya estamos avanzando un poco más. Es muy importante lo que decís, sacar la sal de la mesa, porque nosotros consumimos mucho más sal de lo que realmente necesitamos. Y muchos de los alimentos procesados, como el pan y otros alimentos indispensables, tienen su contenido de sal. Las bebidas azucaradas también tienen bicarbonato de sodio. Entonces, deberíamos de acceder a una alimentación más sana, basada en frutas, en verduras, sacar la sal de la mesa. Y consumir los alimentos no tan elaborados, al horno, a la parrilla, al vapor. Entonces, estamos consumiendo el nutriente que nuestro cuerpo necesita. Ya sea la proteína, el hidrato de carbono y la grasa en forma del aceite. Para condimentar, por ejemplo, las ensaladas. Se habla también del azúcar, que es sumamente dañino en proporciones desmesuradas. Sí, porque el exceso de azúcar no se guarda como azúcar, se guarda como grasa. Y entonces, eso produce un aumento de peso corporal. Y al aumentar el peso, también aumenta el riesgo de hipertensión. Y al hablar de una alimentación equilibrada, estamos hablando de no dejar de comer cosas, sino consumir la cantidad adecuada y, sobre todo, en calidad, buena calidad. Bueno, esas personas que, por ejemplo, tienen vicios, de repente fuman o toman alcohol, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo cambiar de a poco esos malos hábitos? Bueno, el tabaco es el principal factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Porque afecta al endotelio, a la pared de las arterias, ¿verdad? Y entonces, la principal causa de la enfermedad cardiovascular es el tabaquismo. Por lo cual, nosotros, desde todas las sociedades, luchamos contra el tabaquismo y queremos una ley que prohíba que se fume en los espacios públicos, porque es el principal factor. Entonces, eso solamente con la concienciación y la educación podemos lograr. Lo mismo que el alcohol, el exceso de alcohol lleva a la formación del hígado graso, aparte de dañar al hígado y llevar a la cirrosis, también tiene muchas calorías y favorece el exceso de peso y también es un factor de riesgo para la hipertensión. Ok. Doctora, y si cuidamos nuestra presión arterial, estamos protegiendo el corazón y el cerebro, ¿verdad? Exactamente. En el Paraguay, la principal causa de muerte es la enfermedad cardiovascular. Y la principal causa de la enfermedad cardiovascular es la presión alta. Y la tercera causa de muerte son las enfermedades cerebrovasculares, lo que nosotros conocemos como el derrame cerebral. Entonces, creo que sí vale la pena educarse, disminuir un poco la ingesta, la sal y comer adecuadamente y moverse un poco más para que esa primera causa de muerte disminuya, ¿verdad? A pesar de que le están pisando los talones los accidentes de tránsito en personas menores de 40 años. Es así. Sí. Doctora, ¿y cómo se mide la presión arterial y quiénes deberían medírsela? La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que todas las personas deben medirse la presión, incluso los niños. Se les debe exigir al pediatra que al niño ya se le controle la presión arterial, ¿verdad? La presión arterial se toma con un esfigmomanómetro, se llama, ¿verdad? Que mide la presión máxima y la mínima y cuando está por encima de 130-80 se habla de que es anormalmente elevada. Y debe ser tratada, si el paciente es diabético, ya con 130-90, ¿verdad? Y si no es diabético, entonces con 140-90. Y el paciente debe ser controlado. Existen muchísimas drogas para el manejo de la hipertensión. Siempre es muy importante elegir un tratamiento individualizado para el paciente, ¿verdad? Una droga que le pueda disminuir la presión a los valores, digamos, casi normales, ¿verdad? Sumado al cambio de estilo de vida, siempre. Caminar, comer sin sal. Las tres cosas. La primera indicación debe ser la comida sin sal o con poca sal, ¿verdad? Depende mucho del paciente. Doctora, ¿en las mujeres tenemos más probabilidades de tener hipertensión después de la menopausia? Sí, porque disminuyen las hormonas que son las que causan un efecto protector en nuestro cuerpo. Y cuando disminuyen nuestros estrógenos, las mujeres aumentamos más a grasa y entonces aumentamos el riesgo de padecer enfermedad coronaria. Aumentamos el riesgo de tener hipertensión y también diabetes. Por último, doctora, esas personas que se medican, ¿se suele decir que no deben dejar de tomar su medicación? ¿Es así? ¿Eso debe controlarlo un médico? Lo ideal es que el paciente periódicamente consulte. Si el paciente llega a tener una presión de 120, 80, es porque está bien medicado. No debe abandonar su medicación. La hipertensión no se cura, se mantiene y con el tratamiento de por vida, lo que se evita son las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Entonces, porque a veces el paciente consulta y tiene 12, 8 de presión y cometemos el error de suspenderle la medicación y cuando ya acude a emergencia ya acude con un derrame cerebral o con un infarto de miocardio. Entonces es mejor mantener una presión de 12, 8, tomar de por vida el medicamento. El centro de prevención cardiovascular, el ministerio proporciona medicación gratuita para los pacientes hipertensos, así que no hay excusas para no disminuir la prevalencia de la hipertensión, para no seguir un buen tratamiento. Depende de nosotros. Le agradecemos mucho a la doctora María Cristina Jiménez Bazano y soy Mirta González para ABC TV. Gracias.